Vamos a bailar para el conejo y su esposa Joana, Joana, vamos a bailar Que se hagan las ruedas, 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 los mejores bailadores, ritmo y sabor Para las 7, 7, 7 Se llama la cumbia del sabor Juntos en Buenos Aires, New York Depósito de cerveza en la zorrita Guadalupe, Puebla La organización Patrimines La nena Amor Rojos Llegó Altepepa La Flanquita ¡Foreles! Chelo Angelito Pluscal de Cumbia Palucero La Habana de Ixapalapa Central de Abastos Cumbalita de Amilepe, Pequeña Esporete Sonido de Ignacia Rumbera El Piernitas, Docho Morochos Sonido en la clase Orden jóvenes a bailar, a bailar A bailar, a bailar Charly Panchito San Antonio Llegó el Conejo Severo Chindo Jr. Todavía vives El Burras Mi canal de los activos El Último Sobreviviente El Mambo Soburras Para Manuela Sancielo Guadalupe, Piscota Hermano Romano Inseparables de la Reforma En Chúca de Manamboro Hasta Tlaxcalita la Bella Sigiéndolo Scarlyn Castillo Para Chicago Chicos Plusos Para el Ingeniero Charly Y Bruja Mitad y Mitad Chicos Revelación Matri Milne Llegaron las hermanas Soto Erick Alamore Garito Solecito La Lina Marisa Ángeles del Infierno Peluches de Hielo Peluches de Hielo Peluches de Hielo Música 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 Jerry Piojo Killer Boys Guadalupe, Scotla Música Música El famoso Piña El famoso Piña Alejandro Amor Música 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 La nueva iluminación Música 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 Donnie DMX, mi compadre Cherokee Los niños quiten mañana, Panamá, Sancler, Gumbala TV, Chango, Yes Organización rechazada, Guadalupe, Escopio Balones, Paine, Chalá, Chabelo Marisan, Simeón, Del Bravo Pacheco, Panamá, Su Esposa, Miriam Slash, Chico, Recreativo, Soluca Hermandazo, Lidera, Gorila, Sánchez, Moy, 312 ¡Órale, gracias! César, el mero, mero Comi, Logo, Siempre, Primero, Puro, Moyoc, 5 Panamazo Pepino Garutowski Fran Chavito de la Madre El Dilip El arquitecto oficial Más o menos Cumbia 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 ¡Gracias!